Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Hermanitos, bienvenidos a este espacio, el santo del día, cómo nos ha ayudado a crecer en el Señor. Porque acordémonos, el Señor nos quiere santos, no es un invento, Él lo dice en su palabra y Él es el único que nos va a ayudar, por eso es hermosísimo escuchar cada debilidad, lo que hicieron estos santos, cómo se reconfortaron y sobre todo, cómo les llegó esa gracia. Porque el que persevera se salva, el que persevera se salva. Entonces, hermanos, escuchemos hoy este hermoso testimonio de este santo. Saludo a todos mis hermanitos de comunidad, a todos los oyentes, a los que van a escuchar durante el día, durante la noche, en la tarde, no sé, en esta cita divina que el Señor tiene contigo, pero el Señor nos va a hablar. De manera, hermanitos, que a todos un saludo muy especial en santidad. Dios los bendiga. Bienvenidos. Mis hermanos, qué bendición estar en otro espacio, en otro momento tan especial y tan ungido de la presencia del Espíritu Santo para celebrar hoy la vida de San Lorenzo de Brindis. Le envío un saludo especial, afectuoso, con mucho amor, a mis queridos hermanos, misioneros laicos de la comunidad católica Sanate Tú, que me acompañan hoy, y a todos los que a través de la emisora católica están en intercesión o están en sus casas, servidores de comunidad. También un abrazo especial a cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos oyentes, que nos acompañan en este espacio. Hermanito, feliz y bendecido día para todos. Dios los bendiga. Me alegra saludarlos en esta nueva oportunidad del Santo del Día. Un abrazo para todos. Que el Señor, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos tome para que podamos aprender de la vida de este maravilloso santo. Bendecida mañana a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sanate Tú. Bienvenidos a este santo espacio, a esta santa hora, a este santo del día. Saludo a todos mis hermanos que estamos en el servicio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor a través de sus santos católicos que hicieron vida y obra abundante en fe y en gracia para agradar a Dios. Escuchemos estas reflexiones y nos convirtamos a través de la fe. Bienvenidos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Si es Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. Sopla tu viento sacro y santo en divina abundancia y misericordia. Espíritu Santo, fortifícanos. Ilumina a todos los hermanos en este momento, en este santo espacio para que sientan el poder del Espíritu Santificador que da la palabra y da el don del entendimiento. Da un fruto de amor. Necesitamos al Espíritu Santo para poder seguir en el caminar de la fe y de la forma, en el sentir a través de estos santos cómo debemos llegar a esa santidad para glorificar el santo nombre del Señor en el reino de los cielos. Espíritu Santo, no te canses de estar presente sobre todos nosotros y guíanos para que por tu santa intercesión nos fortifiques en la fe y nunca nos desaparez en este santo momento. Espíritu Santo, ¿quién soy yo para cuestionar tus obras, para cuestionar tu obra evangelizadora? En el sentir de estos santos que vivían la palabra y vida del Señor en toda su vida. No vamos a retroceder en estos momentos y vamos a aprender. Vamos a caminar en una común unión como hermanos en fraternidad y en gozo a través de la santidad del santo del día. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos y danos la paz. Amén. San Lorenzo Brindis predicador año 1619 Lorenzo significa coronado de laurel, laureado. Este santo ha sido quizás el más famoso predicador de la comunidad de padres capuchinos. Nació en Brindis, Italia, cerca de Nápoles. Desde pequeño demostró tener una memoria asombrosa. Dicen que a los ocho años repitió desde el púlpito de la catedral un sermón escuchado a un famoso predicador con gran admiración de la gente. Cuando pidió ser admitido como religioso en los padres capuchinos, el superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan abústera. El joven le preguntó, Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo? Sí lo habrá, respondió el superior. Pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas para sufrir por amor a él cualquier padecimiento. La facilidad de San Lorenzo para aprender idiomas y para grabarse en la memoria todo lo que leía dejó a tonitos a sus superiores y compañeros. Prácticamente se aprendía de memoria capítulos enteros de la Santa Biblia y muchas páginas más de libros piadosos. Hablaba seis idiomas, griego, hebreo, latín, francés, alimán e italiano y su capacidad para predicar era tan excepcional que siendo simple seminarista ya le fue encomendado el predicador los 40 días de cuaresma en la catedral de Venecia por dos años seguidos. La gente vibraba de emoción al oír sus sermones y muchos se convertían. Un sacerdote le preguntó Fray Lorenzo ¿a qué se debe su facilidad para predicar? A su formidable memoria y él respondió En buena parte se debe a mi buena memoria en otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo en un libro misterioso venido del cielo. Los capuchinos nombraron a Fray Lorenzo superior del convento y luego superior de Italia. Más tarde al constatar las grandes cualidades que tenía para gobernar lo nombraron superior general de toda la comunidad en el mundo. En sus años superiorato recorrió muchos países visitando los conventos de sus religiosos para animarlos a ser mejores y a trabajar mucho por el reino de Cristo. Había días que caminaba a pie 50 kilómetros no le asustaba desgastarse en su salud con tal de conseguir la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. La gente lo amaba porque era sumamente comprensivo y bondadoso y porque sus consejos hacían un gran bien. siendo superior sin embargo servía a la mesa a los demás y lavaba los platos a todos. El santo padre del papa lo envió a Checonlovaquia y Alemania a tratar de extender la religión católica en esos países. Se fue con un buen grupo de capuchinos y empezó a predicar. Pero en esos días un ejército de 60.000 turcos maometanos invadió el país con el fin de destruir la religión y el jefe de la nación pidió al padre Lorenzo que se fuera con sus capuchinos a entusiasmar a los 18.000 católicos que salían a defender la patria y la religión. La batalla fue terriblemente feroz pero San Lorenzo y sus religiosos recorrían el campo de batalla con una cruz en alto cada uno gritando a los católicos ánimo estamos defendiendo nuestra santa religión y la victoria fue completa los soldados victoriosos exclamaban la batalla fue ganada por el padre Lorenzo el papa clemente octavo decía que el padre Lorenzo valía él solo más que un ejército el sumo pontífice lo envió de delegado suyo a varios países y siempre estuvo muy activo de nación en nación dirigiendo su comunidad y fundando conventos predicando contra los protestantes y herejes y trabajando por la paz y la conversión pero lo más importante en cada uno de sus días eran las prácticas de piedad durante la celebración de la santa misa frecuentemente era arrebatado en éxtasis y su edad era de todas las horas y en todos los sitios por eso es que obtuvo grandes frutos apostólicos dormía dormía sobre duras tablas se levantaba por la noche a rezar salmos ayunaba con frecuencia su alimento era casi siempre pan y verduras huía de recibir cien honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos la gente lo admiraba como a un gran santo su meditación preferida era acerca de la pasión y muerte de Jesucristo en 1959 fue declarado doctor de la iglesia por el sumo pontífice Juan XXIII y es que dejó escritos 15 volúmenes de enseñanzas y entre ellos 800 sermones muy sabios en sagrada eucaristía era un verdadero especialista cuando viajaba a visitar el rey de España enviado por la gente de Nápoles para pedirle que instituyera a un gobernador que estaba haciendo mucho mal se sintió sin fuerza y el 22 de julio de 1619 el día que cumplía sus 60 años murió santamente ha sido llamado el doctor apostólico ruega por nosotros querido San Lorenzo para que no tengamos miedo a gastarnos y desgastarnos por Cristo y su santa iglesia como lo hiciste tú dijo Jesús si el grano de trigo muere produce mucho fruto gloria a Dios por esta belleza de vida de San Lorenzo bueno quiero puntualmente pues me llama mucho la atención el desde niño como el Espíritu Santo Dios lo iluminaba y es donde uno se da cuenta que se puede formar a los niños desde pequeñitos en anunciar la palabra de Dios una persona me decía mire no le hablen tanto a los niños de Dios porque ustedes tienen que ser unos niños normales y mire el verdadero niño normal es el que debería estar adorando al Señor desde muy pequeñito porque nos cuesta hoy hablarle muchas veces a los jóvenes o me incluyo porque nos cuesta escuchar desde muy jóvenes la palabra de Dios y anunciarla porque desde niños teníamos supuestamente lo que llamamos hoy normal una vida de mundo una vida de fiestas una vida de confort una vida de tener nada de sacrificio y pues nos cuesta nos cuesta pero cuando yo escucho esta hermosa biografía de San Lorenzo pues digo Señor mira tú puedes permitir que a nosotros los padres nos dé esa capacidad de transmitir tanto amor hacia nuestro Señor Jesucristo hacia el sacrificio y pues mira desde cosas tan pequeñitas lo único que pidió fue un crucifijo y qué bueno que todos nosotros tuviéramos un crucifijo en nuestras camas en la parte superior sentir desde ahí esa presencia del Señor es un signo ok pero que nos recuerda que Jesús murió por nosotros y explicárselos a los niños y bueno eso por un lado por otro lado fíjese como él en esa humildad le pregunta bueno y cómo hizo para aprender tanto en fin primero bueno se preparaba pero mire que el Espíritu Santo de Dios le revelaba en el momento en que él iba a a predicar le revelaba todo lo que él tenía que decir dice que leía como si estuviera leyendo un libro ¿no? entonces eso creo que ojalá nos pase a todos que a veces preparamos tanto y cuando vamos a hablar es el Espíritu Santo de Dios que siempre nos toma ustedes han dado cuenta que nosotros siempre antes de empezar cualquier espacio el Santo Rosario el Santo del Día oramos porque es el Espíritu Santo de Dios esta emisora todas estas plataformas donde estamos predicando le pertenecen al Señor es para el servicio del Señor entonces qué hermoso que San Lorenzo siga intercediendo por esta bendita emisora para que todo lo que hablamos sea totalmente iluminado por el Espíritu Santo de Dios otra de las cosas que me llama mucho la atención pues que también he escuchado que han compartido mis hermanos pero es como él entraba en éxtasis en las eucaristías como es de importante amar la eucaristía hermanos amar la iglesia formarnos tenemos una escuela en formación de la iglesia católica donde tú puedes crecer tanto 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 y así otros vientos no te van a llevar a otros lados y que nosotros seamos voceros de amar primero nuestra iglesia tener un encuentro con el Señor dentro de nuestra iglesia y pues contarle a otros y pedirle a San Lorenzo también que nos ayude a poder asistir así sea virtual como nos está tocando en este momento por esta pandemia pues asistir fielmente a la eucaristía diaria mientras de nuevo volvemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo vivir una vida sacramental tener una conversión sacrificio por amor a Dios y hay una cosa y hay una cosa que me encanta escuchar de San Lorenzo que era feliz que era feliz hermanos el Señor nos quiere felices contentos alegres cuántas veces hoy has sonreído y si estás empezando el día pues vas a sonreírle ¿a quién? al Señor es una gracia la alegría es una gracia que viene del Señor entonces hermanos bueno esa es una de las cosas que me llama también la atención para que nosotros lo apliquemos y le pedamos a San Lorenzo que podamos mantenernos en esta santidad pero contentos no hay como me toca de duro como o triste porque tengo que hacer los quehaceres en casa o compartir con la familia o bueno todo lo que estamos viviendo cada uno en su interior primeramente esa batalla espiritual y bueno otra de las cosas fue como fíjense que el Señor da la victoria cuando Él va a esa batalla y lleva la cruz ese es su estandarte la cruz la cruz de Cristo ese es nuestro estandarte en este momento en esta pandemia tenemos fe creemos que el Señor va a vencer y va a ganar esta batalla la batalla del odio del resentimiento del egoísmo todo lo que vivimos a diario en esta pandemia que estamos pasando hermanos me deleito y ojalá ustedes se deleiten de esta hermosa vida de este Santo San Lorenzo que bendición contemplar hoy las gracias las virtudes los dones de un santo como San Lorenzo de Brindis doctor de la iglesia un hombre a quien Dios le regaló una memoria asombrosa prodigiosa dice que es el más afamado predicador de los padres capuchinos pero esta memoria asombrosa para que la utilizó para aprenderse la Biblia para aprender libros piadosos y donde está lo más importante que podemos hoy tomar o donde está este punto importante que debemos tu y yo hermano tomar de este santo aparte de sus prácticas de piedad y todo eso ese rezo diario cuando hacemos las laudes cuando en la lección divina cuando en la Eucaristía proclaman la palabra de Dios hay una cita bíblica que rico hermanos que pudiéramos tener la práctica de tener un cuaderno un lápiz un esfero y la Santa Biblia para que para que podamos tomar nota de ese verso de ese pasaje leerlo releerlo y ojalá que nos aprendiéramos diariamente un versículo de la Biblia no les pido un capítulo porque muchos no tenemos la capacidad tan intelectual y tan prodigiosa de este santo pero si que pudiéramos aprendernos un capítulo recitarlo y ojalá aprendernos lo de memoria y tenerlo presente para que para que esa palabra de Dios se quede anidada en nuestro corazón y de esa manera cuando lo recitamos la proclamamos nuestra mente nuestro corazón lo entienden lo asumen y eso nos ayuda mucho en nuestra vida queridos hermanos pues este santo también tenía otra bendición el don de la palabra eso le permitió poder tener unas habilidades hermosas y prodigiosas en idiomas en su forma de comunicarse y nos dice la historia que él hacía su plan de predicación como muchos lo hacemos y es algo bonito que también he aprendido aprendí en estos años en la comunidad que sopla el Espíritu Santo que traduce eso que tú tienes un plan pero en un momento determinado estás predicando de algo diferente a lo que tú pensaste ¿por qué? porque nos abandonamos como este santo en el Espíritu Santo por eso si ustedes se dan cuenta cuando iniciamos un espacio como este el Santo del Día como un grupo de oración y tantos otros pedimos la unción la presencia del Espíritu Santo porque no es para la honra y para la gloria nuestra no es para que sea Dios quien se glorifique y es el que sabe lo que debemos decir y hacer en un momento determinado eso era algo muy hermoso de este santo obviamente Dios a todos no nos da las mismas cualidades a este santo como a otros les dio unas cualidades para gobernar para ser prior para ser superior para ser abad para ser como le quieran llamar gobernar a sus hermanos a otros no nos dio ese don pero pues obviamente en la medida de las posibilidades debemos saber gobernar nuestro hogar nuestra casa nuestra familia y que ese gobierno sea con amor con enseñanzas con ejemplo con esa suavidad de la brisa que es Dios cuando se le presentó a Elías pero obviamente que ese conocimiento esa formación y experiencia las pongamos para encaminarnos a las cosas de Dios porque algo que no debemos perder nunca como no lo hizo este santo es la humildad hermanos que difícil es eso claro que si pero menciona que el siendo superior de su orden servía atendía a sus hermanos y lavaba la losa también si muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas para que no se nos olvide quienes somos ni de donde venimos para que no se nos olvide que no somos más que nadie sino que somos solamente hijos de Dios hermanos míos hoy quedémonos con este con este resumen primero tomemos siempre nota en cada predicación en cada enseñanza de las lecturas bíblicas repasemos en la biblia rayémosla y subrayémosla rayémosla y subrayémosla y de esta manera recitemos un versículo o dos si tienes buena memoria o tres pero que lo recitemos y nos lo aprendamos en que parte está para que de esta manera podamos proclamar la gracia y la misericordia de nuestro Señor y de esta manera esa palabra que aprendemos que recitamos que declaramos se queda en nuestra mente pero sobre todo sobre todo en nuestro corazón porque de nada sacamos sabiendo teniendo mucha información intelectual y teniéndola en la mente pero si nosotros no las llevamos al corazón y de esa manera la aplicamos en nuestra vida pues esa palabra va a llegar y caer en la piedra o en tierra y fértil queridos hermanos vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo al Espíritu Santo y con la asistencia de la Santísima Virgen María que podamos practicar esa memoria esos versos que recitaba de memoria de San Lorenzo que no perdamos la humildad nunca y sobre todo que tengamos muchas prácticas de piedad dedicadas a la oración que ojalá pudiéramos llegar a momentos de éxtasis de oración como lo hacía San Lorenzo de Ibrindís Amén en el día de hoy hermanitos me quiero quedar con una enseñanza grande de San Lorenzo de Ibrindís como predicador y la diferencia de un orador a un predicador cuando nosotros predicamos llevamos la palabra de Dios a la vida de las demás personas y estamos cuando somos predicadores estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos tome a nosotros para dar testimonio de su amor y de su infinita misericordia en ese momento somos predicadores estamos llevando la nueva nueva la buena nueva a nuestros hermanos como lo hizo San Lorenzo de Ibrindís pero muchas veces nosotros como oradores estamos nosotros llevando nuestras mismas ideas nuestras propias ortodoxias y nuestro orgullo y nuestra vanidad muchas veces nos llevan a hablar desde nuestro punto de vista pero no desde el amor de Dios y lo que es realmente necesario hermanos de nosotros como predicadores al servicio de Cristo es llevar el mensaje de Jesús a las demás personas y para que esto se pueda dar que tenemos que hacer nos dice la vida de San Lorenzo de Ibrindís que el director Capuchino le dijo a él cuando ingresó a la comunidad que le iba a ser muy difícil permanecer en esta comunidad y la pregunta de San Lorenzo fue hay un crucifijo en la celda donde yo vaya a estar y el superior le respondió que sí que ahí estaría el crucifijo y San Lorenzo le dijo que era suficiente con que hubiera un crucifijo para llevar su vida de monje y así lo hace y que necesitamos nosotros hermanos para tener una buena comunicación con Dios o que tengamos una buena relación con Dios o que el Señor nos tome en sus santas y preciosas manos y nos dé el privilegio a nosotros de predicar su evangelio es eso hermanos es decirle al Señor mira Señor no me siento digno de ti necesito de tu presencia Señor porque como lo estamos haciendo en este espacio necesito de tu presencia Señor de la fuerza de tu Espíritu Santo para que seas tú iluminándome y llevándome de tu mano para que el testimonio que yo le vaya a dar a mis hermanos no sea yo Señor sino seas tú hablando por medio de este siervo tuyo y así lo hacía San Lorenzo dicen las personas que lo escuchaban predicar que como que se elevaba en éxtasis y sus predicaciones hacían que muchas personas sufrieran su proceso de conversión vivieran su proceso de conversión mejor no sufrieran sino vivieran su proceso de conversión y hubo un sacerdote que le preguntó que a qué le le podía él asignar el éxito que tenía en sus predicaciones en sus sermones y él dice que a su disciplina a su preparación para preparar cada sermón que era mucho tiempo preparándolo pero que además cuando él empezaba a predicar lo que había preparado resultaba no predicando lo que había preparado sino que sentía como si estuviera leyendo un libro extraño y era nuestro señor que lo tomaba de la mano y tomaba sus sentidos y tomaba su mente y tomaba su corazón para que fuera el señor con la fuerza de su espíritu santo por medio de San Lorenzo hablándole a los demás por eso había sanación por eso había liberación y por eso había conversión y nosotros podemos ser ese San Lorenzo si nosotros nos lo proponemos nosotros podemos ser ese San Lorenzo y podemos dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida es dejar actuar al señor en nuestra cotidianidad por ejemplo muchas veces en nuestra casa cuando vamos a compartir con nuestros hermanos con nuestros sobrinos con nuestra familia bueno etc sean diferentes temas y muchas veces en vez de hablar de ociosidad y hablar de cosas que no tienen sentido podíamos predicar el evangelio de Dios y ofrecerle al señor que en esos momentos que vaya a compartir con mi familia o con mis amigos o con personas allegadas a mí pueda ayudar testimonio del amor de Dios fue un hombre muy preparado fue doctor de la iglesia sabía cinco idiomas pero ¿quién le daba todas estas facultades? el señor el espíritu santo de Dios fue un hombre que sacrificó mucho su carne su vida mundana para ser más espiritual y es cuando podemos decir que es necesario que nosotros nos volvamos más pequeños para que el señor surja para que el señor crezca y cuando nosotros somos capaces por medio de la fuerza del espíritu santo de renunciar a todas aquellas cosas que no nos dejan ser realmente libres y nos apocamos a esas cosas permitimos que el señor con la fuerza de su espíritu santo se manifieste en la vida de nosotros para mayor gloria suya y para beneficio de nuestros hermanos que bueno hermanito que podamos aprender hoy eso de San Lorenzo de su dedicación de su compromiso cristiano y podamos nosotros poder decir realmente si estamos teniendo un compromiso con nosotros si nos estamos exigiendo para la obra de Dios y si nos estamos encargando como San Lorenzo de llevar ese mensaje de amor permitiendo que el señor por medio de nosotros predique el evangelio y traiga la paz y la salvación al mundo entero Dios los bendiga hermanitos un abrazo grande ese significado de San Lorenzo coronado de laurel o sea un laureado quiere decir alguien importante alguien que mereció un reconocimiento por lo que había hecho en vida y abundancia aquí en la tierra santo italiano que nos demuestra la memoria asombrosa de nuestro señor Jesucristo en el sermón de un famoso predicador en admiración de la gente es tan voluptuoso benevolente es tan importante lo que decía este santo a través de Cristo crucificado te da la fuerza para sufrir por amor a él cualquier padecimiento y es que eso es el símbolo de Cristo crucificado no es una cruz que nosotros tenemos de decoración ay tan bonita como se ve ay este es hogar es católico si ahí vemos a Cristo en el rosario colgando en el crucifijo no es para recordar el dolor en su santa cruz y más hoy es día martes día de los misterios dolorosos del dolor y padecimiento en la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo con la voluntad de morir en amor por él y por amor a los demás ahí está ese símbolo que tanto nos está recordando San Lorenzo no miremos a otro lado está el crucifijo no es un decorativo más es una pieza simbólica de nuestro común compartir en la devoción de ese crucifijo de Dios Padre muerto a través de Dios Hijo en su unigénito por amor a nosotros esa facilidad que nos compromete a entender la divinidad de nuestro señor yo creo que esa importancia del hablar de seis idiomas es tan importante griego hebreo latín francés alemán italiano seis idiomas un políglota como pudo transformar eso de la santa biblia eso de predicar en una forma excepcional de llevar el evangelio de a través de la palabra de Dios saber enseñar a través de la vibra del sermón y la conversión a través de la palabra para muchos que estaban en la ignorancia a través de la voluntad del señor eso es lo que nos está predicando la facilidad la formidable memoria es lo que nos otorga el espíritu santo porque hay muchas cosas que no podemos acordar con mente simple con mente vaga con una mente que no simboliza ningún compromiso pero el verdadero compromiso en el sentir de la memorización del recordar es a través del espíritu santo es la preparación que nos está enseñando hoy el mundo cómo se estudia para un examen con el estudio constante dedicado a hacer la realización de ejercicios de lectura de prácticas mentales y más de entrenar la memoria así vas a obtener buenos resultados en el examen así es lo mismo con la religión católica no podemos llegar y a predicar esto que yo sentí como algo bueno podría decirse pero sin el espíritu santo nosotros no somos nada uno tiene que prepararse para saber lo que va a predicar y a nosotros nos enseñaron a prepararnos cómo nos preparamos nosotros con los sacramentos de la fe para llegar a esa santidad toda nuestra vida esa es la diferencia un examen tú estudias dos tres horas dependiendo del examen si es más importante pues bueno duras días pero la religión católica es un compromiso durante años para llegar a esa buena memoria formidable y la comprensión de los textos divinos de la sagrada eucaristía de la sagrada biblia de los sermones de las homilías todo eso es nuestro preparar en la eucaristía en la confirmación en el bautismo en la primera comunión ahí en la confesión cómo hacer una buena confesión ahí estamos aprendiendo a formarnos y tener una buena memoria de cómo vamos a ser buenos cristianos católicos en predicar y evangelizar a los demás es algo fundamental lo que nos está enseñando este santo tenemos que resaltar las cualidades encima de los defectos porque nosotros tenemos que intentar comprender la salvación de las almas y la extensión del reino de los cielos eso es algo que no comprendemos hoy en día es lo que sirve para ser bondadosos y para entender la superioridad de Dios Padre a pesar de que nosotros tenemos que ser hijos humildes en Cristo Señor nuestro Jesús eso es valor de humildad y de castidad porque nosotros tenemos que empezar desde lo más pequeño como germina una semilla para ser esa buena semilla y dar buenos frutos otorgando la plenitud de continuar en este camino de evangelización hermanos aquí estamos para entender qué es la prédica que es la forma en el que se transmite el mensaje esto es lo que nos delega este santo este es la forma de lo que nos va a seguir condicionando en el reino de los cielos porque esto es un mensaje de gastarnos y desgastarnos por Cristo y la santa iglesia así que como dijo Jesús al final de este lectura del santo si el grano de trigo muere produce mucho fruto es decir aquí estamos para morir por amor a Jesús entonces aquí en este final de este reflexionar de este pensar y caminar vemos como podemos morir nuestro ente de pecado de error y de maldad del mundo para producir el fruto del amor la bondad la comprensión la compasión y la verdad que el Señor a través del San Lorenzo nos mantenga unidos en su devoción y también seamos laureados como este santo amén San Lorenzo de Brindis ruega por nosotros San Lorenzo ruega por nosotros San Lorenzo ruega por nosotros San Lorenzo ruega por nosotros bueno después de escuchar todas estas hermosas reflexiones de haber compartido esta hermosa biografía pues le damos gracias a todos los hermanitos que estuvieron con nosotros en este espacio del santo del día gracias a mis hermanos de comunidad Dios los bendiga y les quiero hacer una invitación muy especial si el Señor tocó tu corazón por medio de este espacio pues se camillero para otros y comparta a todos los contactos a todos los que tú tienes en contacto si tú estás escuchando este medio es porque sabes manejar las redes de manera hermanos que es una manera de evangelizar contándole a otros que hoy es una vida bellísima la de San Lorenzo hermanitos Dios los bendiga la Santísima Virgen María los guarda y los siga protegiendo y sobre todo que podamos vivir esta hermosa experiencia que tuvo San Lorenzo mientras estuvo en esta hermosa peregrinación aquí en la tierra Dios los bendiga un agradecimiento especial a cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañaron a través de la emisora católica Sanatetú de YouTube y de Facebook en este Santo del Día que Dios les bendiga que este Santo y las virtudes de cada uno de los Santos nos permita ser mejores hombres mujeres y mejores cristianos cada día Amén Hermanitos muchas gracias por este compartir el día de hoy gracias por la vida de San Lorenzo de Brindis que nos enseña a tener un corazón comprometido a una oración dedicada con tiempo a tener un encuentro personal con Dios a dedicarle todo el tiempo que sea necesario a la oración para que veamos la mano de Dios en la vida de nosotros Dios me los bendiga me los proteja me los llene de su luz en esta nueva semana un abrazo grande para todos los amo en Cristo Jesús bendecido día a todos los hermanos gracias por estar participando activamente en esta santa hora en este santo espacio del santo del día compartan estos espacios no se guarden esto porque esto es verdad esto es vida y esto es conocimiento puro y legítimo que nosotros los católicos debemos presenciar en la divina palabra en la divina palabra de nuestro señor una despedida a todos los hermanos con el que compartimos este caminar este sentido de reflexionar a través de este santo y que los guíe por el sendero correcto para llegar a la santidad y sean laureados en su santo nombre sigan sintonizando la emisora de la fe la alegría y la enseñanza de los misioneros laicos católicos sánate tú Dios los bendiga